a este momento parece que ya tenemos a nuestro invitado. Vamos a saludar con el máster Fernando Carrión, experto en temas de seguridad, con él vamos a hablar del plan Fénix. ¿Cómo está estimado Fernando? Gracias por aceptar conversar con Ecuador en directo. No, muchísimas gracias a ustedes más bien por la invitación y mil disculpas por los problemas tecnológicos que tuve, pero ya resueltos. Esto pasa a veces hasta en las mejores familias. Siempre es un placer tenerlo Fernando. Gracias por estar con nosotros. A ver, este, empecemos con directo a la vena, el plan Fénix. ¿Usted cree que se ha logrado bajar el tema de inseguridad una vez que se empezó a aplicar el plan Fénix acá en Durán por lo menos? Así lo dijo la ministra Palencia. A ver, los datos que tenemos muestran la tendencia creciente, es absolutamente evidente. En el largo plazo, en el año dos mil diecisiete tuvimos una tasa de cinco y el año pasado hemos terminado con una tasa de cuarenta y seis. Es decir, en seis años hemos multiplicado por nueve. Es el país que tiene la tasa de crecimiento más alta del mundo, así tan explícito como es. Una segunda cosa es que de los cálculos que yo había hecho, pensé que íbamos a terminar con cuarenta y dos homicidios y lo que ocurre es que el mes de diciembre se incrementaron sustancialmente. Fue un mes mucho más complejo que los otros, cuando ya estaba de presidente, pues, el caso de Daniel Novoa. Y el dato que se tiene hasta ahora del cambio de año, pues ahí se produjeron cincuenta muertos. Es una cantidad inaudita. Comparativamente con el año pasado no tiene nada que ver. Y comparativamente con el promedio de 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 víctimas que hubo por día el año pasado que era de veintiuno, pues aquí tenemos en un día cincuenta. La tendencia sigue sigue creciendo. O sea, lo que nos dice el gobierno de que ha bajado no es real. ¿Y de dónde sacan ellos esas estadísticas, este, Fernando? Fernando. Pues yo no he visto esas estadísticas. Probablemente, pues, hablen de de un caso aislado de una ciudad que a través de políticas de focalización puede ser que haya ocurrido y y en plazos relativamente cortos, como es el caso el caso de Durán, que que se hizo una una reunión del Consejo de Seguridad ahí en en Durán y a partir de eso, pues, las declaraciones fueron que habían reducido el cuarenta por ciento. Yo metodológicamente no entiendo cómo lograron eso ni con qué datos, pero a los dos días siguientes hubo seis asesinatos y la cosa ha seguido ha seguido incrementándose. Entonces también hay que ver las cifras en el mediano y largo plazo y no no en el corto plazo y también hay que verles las cifras de forma agregada, no en lugares así específicos. De todas maneras, si ayuda no se puede negar, pero que no es una tendencia general. Correcto. Y bueno, existe el plan Fénix, ¿cómo podemos ver que existe el plan Fénix? Porque nos han hablado de que ellos manejan las cosas con con mucho hermetismo, no quieren contarnos cómo funciona el plan Fénix. Ese silencio no me parece correcto, porque si es que hay un plan Fénix, lo lógico es que ese plan se difunda. Los planes son para difundirse, los planes son para llegar a consensos, los planes son para lograr acuerdos y si no se difunde, no se conoce acuerdos alrededor de qué se van a hacer. Entonces decir que apenas que hay un acto como este, por ejemplo, de metástasis, decir que eso está dentro del plan Fénix, sí, probablemente está, pero y nos dicen que está dentro del plan Fénix porque se puso aviones, se puso policías, se puso vehículos, etcétera. Sí, pero ese es un plan, ese es un acto operativo que está inscrito en un plan. Entonces habrá que conocer ese plan. Un plan debe tener metas. Entonces, por decir algo, en este año vamos a bajar la tasa de 46 a 40 o en este año la tasa va a ser exactamente igual, que yo creo que sería un éxito si se mantienen el mismo, en los mismos 46, porque la tendencia es creciente. Entonces sostener en lo que se tuvo el año pasado ya sería bastante. Claro, es una tasa altísima, pero una meta es decir eso. Y eso es lo que tiene que tener un plan para que incluso todos nos sumamos a esa cosa. Pero en realidad yo no conozco. Lo que sí hay es una política que está clara, que es una política de mano dura. Lo que está presente, por ejemplo, en la consulta son 10 preguntas que van en esa línea de fortalecer los vínculos, por ejemplo, entre las fuerzas armadas y la policía. Tres preguntas están en esa línea de incrementar las penas. Hay dos preguntas en esa perspectiva. Y entonces uno podría decir, sí, hay una política, pero no hay un plan. Que eso ya le pasó al presidente Lazo, que también nos dijo que hay un plan y que no nos puede enseñar una cosa muy parecida a lo que ha ocurrido ahora. Y lo que había es una política, que eran las declaraciones de estado de excepción. Ahora, en este caso, no hemos tenido todavía ningún estado de excepción, pero sí se ve esta necesidad de enfrentarlo desde la perspectiva de la mano dura, fusionando policía con fuerzas armadas. ¿De qué manera pueden ayudar estas preguntas en el tema seguridad? Porque el rol de las fuerzas armadas está muy claro, ¿no? Cuidar las fronteras, puertos y otros sectores más. Pero distraerlos, distraer a las fuerzas armadas para que vayan a cuidar carreteras, eso no es como dejar libre la frontera para que siga entrando la droga. A mí me preocupa mucho eso, porque en general, yo diría, no solo aquí en el Ecuador, también en el Ecuador, pero en general en América Latina, hay una tendencia al policiamiento de las fuerzas armadas. Y hay una tendencia a la militarización de las policías. En otras palabras, se va perdiendo la especificidad de las dos instituciones tutelares, el caso de la policía y el caso de las fuerzas armadas. Y eso me parece que es peligroso, porque las competencias se diluyen y eso genera problemas. Y aquí hay incluso una cuestión histórica, en el caso de las fuerzas armadas. En el año 98, 1998, se firma la paz con el Perú y hasta ese momento las fuerzas armadas habían estado preparadas en términos de logística, de doctrina, etcétera, etcétera, para enfrentar un conflicto con el Perú, de forma explícita, y de carácter limítrofe. Pero se firma la paz en el año 98 y empieza inmediatamente en la frontera norte, otras realidades, que es totalmente distinta. No es un conflicto limítrofe, es un conflicto que surge de la extensión, de la expansión de los problemas conflictivos también que vive Colombia y del narcotráfico que tiende internacionalizarse. Porque ahí aparece el Plan Colombia, que lo que hace es internacionalizar el narcotráfico. Y entonces va a esa frontera las fuerzas armadas. Pero va a esa frontera con la doctrina y con la logística de un conflicto limítrofe, de un conflicto territorial. Y ahora estamos entrando en otro cambio que se le quiere proponer a las fuerzas armadas, que ya no es que trabaje solo en las fronteras, sino trabaje en las calles, que trabaje en las ciudades, que trabaje en la seguridad, en el problema interno de los países. Eso implica también un tercer cambio en plazos relativamente cortos de lo que es la doctrina y de lo que es la logística. Eso es someterle a las fuerzas armadas a una situación pues muy, muy complicada. Estimado Fernando, buenos días. ¿Cómo leer las declaraciones de la ministra de gobierno hace veinticuatro horas, para ser exacto, en la cual ella dice que han sido engañados, que la realidad que se vive en temas delictivos en el país no es lo que le habían dicho y que el enemigo está dentro, dice ella? ¿Cómo identificar eso? Luego de que el embajador de los Estados Unidos ya venía advirtiendo desde hace mucho tiempo atrás que habían narcos generales, que habían instituciones inclusive de las fuerzas armadas, perdón, miembros de las fuerzas armadas involucrados, ¿a qué se refiere la ministra de gobierno con que la engañaron y que el enemigo está adentro? No conozco realmente las declaraciones de la ministra, pero sí puedo confirmar que el enemigo está adentro. ¿Y por qué digo esto? Básicamente el caso metástasis. El caso metástasis nos ha mostrado tres cosas que algo ya se intuía. Uno es esta lógica de plata y plomo, plata es corrupción y plomo es intimidación. Los chats de Norero y de toda la gente que ha difundido la fiscalía nos muestra claramente que operan esas dos cosas, plata y plomo, corrupción e intimidación. Pero la tercera cosa que es más complicada es que ya hay cooptación. Incluso en algunos chats se ve cómo Norero y su gente van definiendo candidatos aconsejales, candidatos a alcaldes y que finalmente pues terminan terminan entrando a estas instituciones bajo esas formas. Yo le he seguido un poco al proceso colombiano y las últimas las penúltimas, las antepenúltimas elecciones territoriales de gobiernos locales. Ya mostró que el 14 por ciento de los municipios están infiltrados, están cooptados por estas estructuras criminales. Si nosotros hacemos una transposición, trasladamos esa información acá al Ecuador, pues esto quiere decir que tenemos 25, 26, 30 municipios que están en esa condición. ¿Qué se está haciendo para eso? Pues yo no veo. Por ejemplo, este caso de metástasis. ¿Qué se hace frente a la fiscalía? Porque hemos visto que hay fiscales que están en esta perspectiva. ¿Qué se hace frente a la justicia? Porque hemos visto que hay jueces que están en esta perspectiva. ¿Qué hacemos frente a la policía? Porque hemos visto lo mismo municipios. Entonces, una cosa es el proceso legal, todo el juicio, las investigaciones, las penas, etcétera, que ahí tendrán que ir saliendo. Pero la otra es que no estamos trabajando nada respecto de esas instituciones. Entonces, ¿qué vamos a hacer con la fiscalía? ¿Qué vamos a hacer con la justicia? ¿Qué vamos a hacer con la policía? Etcétera. Yo me acuerdo, había incluso antes tecnología para medir si los funcionarios mentían. El famoso polígrafo. Y yo creo que ¿por qué no se hace eso? ¿Por qué no se aplica eso? ¿Por qué no se aplican reformas a estas instituciones? ¿Y por qué no se expulsa a esos funcionarios que están absolutamente cooptados? Para eso obviamente se necesita inteligencia dentro de estas instituciones, que en algunos casos existen, pero tampoco son muy eficientes. Fernando, esas declaraciones las dio ayer la ministra de gobierno en el aeropuerto aquí en Guayaquil, cuando estuvo aquí con el presidente de la república. A eso me refería, pero a ver, ella dice que los engañaron. Sin embargo, lo que acaba de decir Andrés Carrión, de que el presidente incluyó esto de metástasis dentro del plan Fénix, quiere decir que no hubo tal engaño, si se sabía lo que pasaba. Tanto así, que ahora la fiscal está complicada, asustada, porque quieren atentar contra su vida, pero ya se conocían, pues, hace un año atrás o seis meses atrás, quizás, los planes de este señor Norero, inclusive el atentado que podría sufrir el candidato Villavicencio. ¿Por qué ella no hizo nada? ¿Por qué el gobierno ahí no actuó a tiempo? No, yo creo que en el caso de Villavicencio hay mucha negligencia. Hay mucha negligencia. Simplemente porque no le dieron el auto blindado. ¿Por qué salió por esa apuesta y no por la otra apuesta que salieron los otros candidatos? Yo creo que eso es evidente. Él tenía un nivel de riesgo muy alto, sobre el 90 por ciento. No recuerdo exactamente, creo que era 92, 93 por ciento. Es decir, era una persona que estaba sujeta a lo que finalmente ocurrió. Y ahora está en la misma situación la fiscal y aparentemente por el mismo grupo. Pero ya se ha tomado una decisión, se ha capturado hoy día a esta persona que es aparentemente un cabecilla de una de estas estructuras criminales en Quito. Y habrá que ver qué ocurre, porque generalmente cuando se toma este tipo de decisiones, también hay retaliaciones, también hay violencia. Puede ser que sean las cárceles, puede ser que sea afuera, porque creo que es el segundo grupo más fuerte que hay en el país. Entonces habrá que ver qué es lo que ocurre. Ok, Fernando, antes de darle paso al director de los especialistas, Jaime de la Cruz, quiero volver al tema este de la lucha contra la delincuencia organizada, que a través de una consulta popular, el presidente de la república pretende darle un cheque en blanco a las fuerzas armadas. A mí me preocupa la pregunta tres, en la cual nos consulta si estamos de acuerdo que los miembros de las fuerzas armadas, la policía nacional y el cuerpo de seguridad y vigilancia penitenciaria no sean privados de su libertad o se les ordene arresto domiciliario mientras dure la investigación o proceso penal por sus actos ejecutados en el uso de la fuerza, reformando el código orgánico integral penal conforme el anexo a la pregunta tres. Imaginándome un asalto en un mall, donde las fuerzas armadas tienen que intervenir y comienza un enfrentamiento, ¿está bien esta medida que se le pretende dar un cheque en blanco a las fuerzas armadas para defenderse de esa manera? No, no es conveniente me parece, porque hay detrás de eso toda una filosofía que es la progresividad de la fuerza frente a los hechos, que en este caso no se está invocando, porque tiene que ser una cosa progresiva y tiene que ser de acuerdo al tipo de violencia que exista. No hay ningún condicionamiento en ese sentido. Entonces, pues habrá que ver qué es lo que ocurre con esto, pero eso me parece muy complicado y yo creo que, insisto, lo que tienen es tras una búsqueda de la fusión de las fuerzas armadas con la policía en la línea de la mano dura y esto es un tema absolutamente evidente y claro. Fernando, ya en la recta final le voy a dejar dos preguntas. El tema de la misma consulta, la pregunta número 11, que se podría aprobar para que vengan nuevamente los casinos y funcionen en hoteles. Esto no podría ser una especie de lavandería de dinero proveniente del narcotráfico o delincuencia organizada? Y la otra es, si es correcto que en la reunión del COSEPE ayer acá en Guayaquil no se ha invitado el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez. A ver, en el primer caso de los estudios que existen, el tema de los casinos, de los juegos de azar, por la propia lógica que tiene, que casi no hay una regulación de esos mercados, ha sido objeto de lavado de recursos absolutamente irregulares. Por eso es que incluso en los paraísos fiscales, este tipo de cosas, este tipo de actividades económicas son son muy profusas, son donde donde más existen. Nosotros en el Ecuador ya tuvimos una experiencia respecto de eso, tanto en términos de que exista y en términos de que no exista. Y los resultados de esta segunda no fueron malos, yo creo fueron interesantes. Entonces, volver a esa práctica me parece que no es correcto, mucho más cuando se plantean 11 preguntas de las cuales 10 son de seguridad y una es esta de de los casinos que como que queda y medio raro. Cuando tenemos en el país problemas, por ejemplo, laborales, problemas de trabajo, problemas de la economía, problemas de la crisis de representación política, problemas de las propias instituciones y darle el peso primero a la seguridad de las 11 preguntas 10, que yo creo que eso tiene una explicación de orden político, porque cuando uno revisa las encuestas de opinión pública en el país, todas le ponen en el primer lugar a las a la seguridad. La población lo primero que hace es demandar seguridad y por encima del 50 por ciento, cosa que nunca había existido. Entonces me parece que es una una condición más bien política. Estoy pensando en el año dos dos mil veinticinco y en términos de la economía, pues no se va a reactivar con con los casinos y tampoco va a generar nuevos puestos de empleo y queda por fuera todo lo que significa el bloqueo político, la representación, la crisis, las instituciones. Entonces sí me llama la atención el peso que les se les asigna a lo uno y a lo otro. Y la última, la segunda pregunta era si estuvo bien que no se invite al alcalde de Guayaquil. A ver, la verdad es que yo no 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 le he seguido mucho al tema. El consejo este, el COCEPE tiene tiene sus miembros establecidos. Ahí no están los 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 municipios, no están los los alcaldes, cosa que me parece me parece un error. Yo creo que debería estar por decir algo el presidente de la AME, el presidente del del CONCOP, CONCOP, porque me parece que hay que establecer políticas con los municipios y y creo que ahí se pueden generar cosas nuevas, cosas interesantes para salir de la mano dura y empezar a entrar más bien en la mano, la mano inteligente. La segunda cosa, o sea, no se puede desconocer que una de las ciudades más violentas que tiene el país es 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 Guayaquil y que hay que darle un trato absolutamente preferencial en ese sentido. Bueno, si no puede estar el alcalde en el concepto porque no no es miembro nato, pues lo lógico es que participen de manera conjunta con proyectos, con políticas, etcétera, para reducir esto y eso se logra a través de la cooperación, a través de los acuerdos entre unos y otros y de lo que yo he escuchado, pues el alcalde Álvarez tiene cosas interesantes y ha trabajado incluso en la época pasada con el gobernador de la del presidente Lazo y yo creo que ahora también está haciendo lo mismo con el coronel Molina, de tal manera que creo que sí hay que darle una jerarquía mucho, mucho mayor. Fernando, quiero agradecerle por aceptar conversar con nosotros, lamentablemente el tiempo se nos agotó. Así es, muchísimas gracias, un fuerte abrazo y los mejores deseos. Gracias al máster Fernando Carrión, experto en temas de seguridad. Seguridad. Gracias.